Para nadie es un secreto que Adamari López está buscando desde hace tiempo darle un hermanito a su hija Alaya. La propia presentadora puertorriqueña así lo ha reconocido en varias entrevistas. Si papá Dios quiere regalarnos esa nueva oportunidad otra vez, está en sus manos y si él cree que es algo que nos va a seguir uniendo como familia y que va a traer más armonía y que va a traer felicidad pues nosotros estamos listos para recibirlo, declaraba meses atrás la también actriz durante el programa de televisión Un Nuevo Día, Telemundo. A pesar de que el proceso para lograrlo no está siendo nada fácil, todo apunta a que volveremos a ver a Adamari nuevamente embarazada. A menos eso es lo que asegura la clarividente de Seret, Sabares quien el pasado viernes le leyó las cartas a la presentadora durante el matutino de Telemundo. Tú te vas a volver a embarazar, aseguró la clarividente, tú estás obsesionada con ese cuento, suéltalo, abre la energía para que lo recibas. Cambia la vibración, le recomendó acto seguido. Adamari recibió la noticia con mucha emoción, como se puede apreciar en el vídeo que se compartió a través del perfil de Instagram del programa de televisión. Muchos seguidores de la presentadora, sin embargo, se mostraron escépticos ante la revelación de la famosa clarividente, por lo que pidieron a López tomarse sus palabras con mucha cautela. Bella, no te pongas a creer disparates, si sales embarazada es porque Dios así lo quiso y además te ha bendecido de gran manera con tu hija. Dios es quien conoce el futuro, no estos mentirosos embusteros dizquevidentes, se puede leer entre los cientos de comentarios que recibió la publicación. Suscríbete a nuestro boletín. No fueron pocos los que creyeron que la clarividente y el propio programa estaban jugando con los sentimientos e ilusiones de Adamari al confirmarle algo con lo que la presentadora lleva mucho tiempo soñando. Deja que todo fluya, no creas en esas cosas, le recomendó otra persona, será verdad lo que dijo la clarividente, el tiempo lo dirá. ¡Suscríbete al canal!